¿Por qué aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto al cuerdo? ¿Por qué intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que arreglamos al besar nos las rompemos con palabras? ¿Por qué siempre que digo adiós el corazón me dice inténtalo otra vez? ¿Por qué parece que solo nos entendemos con las luces apagadas? ¿Quién diablos sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón Todos Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre Porque es tan raro el amor siempre resiste mucho más de lo que dura Porque hay cuestiones en mi piel que solo puede respondérmelas tu piel Porque si vuelves a mandarme algún mensaje aún se me rompen las costuras Porque hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer Porque si sientes lo de siempre tus ojos me dicen ya no me haces falta Porque si siento lo de siempre no me atrevo a decirte quédate Porque será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada Creo que llamaré a esta canción las cosas que no pude responder El corazón Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre El corazón El corazón El corazón que sale a caminar con los cordones desatados El corazón Serán los restos de un tabler que no ha cicatrizado El corazón Parece ser que está empeñado en que lleguemos tarde El corazón El corazón Ya se acostumbraba a caminar sobre el alambre El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Maravilla Maravilla, familia Vámonos Maravilla, familia Vámonos Maravilla, familia Maravilla, familia Salgo a fumar Maravilla, familia El primer veneno del día Tengo en la boca Una piscina vacía El hambre me deja Muy poca, muy poca saliva Las ganas de verte Las guardo en la tripa Tú que me conoces Toma tus medidas Maravilla, tú que sabes darme Tiranía La anilla, polvo en la piel, los dedos de tiza, nadie me toca como tú lo harías. Se quema la luna, se pone amarilla, las luces del cielo son solo cenizas. Tú que me conoces, toma tus medidas, tú que sabes darme, tira de la anilla. Estaba hablándote de mí, intentando que decidas, si al final voy a quedarme, si me puedes ver un día. Sé que tengo yo la culpa, por tirarme así en tu vida, tengo esta debilidad, por las piscinas vacías. Tú que puedes todo, sálvame la vida. Tú que siempre flotas, tira de la anilla. Estaba hablándote de amor, aunque no entiendas la letra, llévate este corazón. Tú que sabes darle vueltas, tengo ganas de salir. Y colocarme con cualquiera, que no conozca tu boca, que tampoco hable tu lengua. Estaba hablándote de mí, intentando que decidas, si al final voy a quedarme, si me puedes ver un día. Sé que tengo yo la culpa, por tirarme así en tu vida, tengo esta debilidad, por las piscinas vacías. Tú que puedes todo, sálvame la vida. Tú que siempre flotas, tira de mi anilla. ¡Pérmalo! ¡Familia! ¡Qué marquita! ¡Gracias! ¡Siguiente! Para que se quede a subir. Esas marquitas que hay en tus piernas, que te acomplejan si vas sin medias, son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo. Las que me alumbran cuando navego, qué gracia me haces cuando me cuentas. Amor, mis tetas son tan pequeñas, y yo pregunto si es grande el viento, y qué tamaño tiene el invierno. Tengo tan claro que son perfectos, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío. Perfecta, 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 como una madre besando a un hijo. ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! Como el sol, como la tierra, perfecta, perfecta, perfecta. Esos dos brazos no te los tapes, no seas tan tonta si tú ya sabes que son las alas de mi esperanza, mis dos caminos para ir a casa. El contrapeso de mi balanza, con tu sonrisa yo enciendo el mundo, miro tu culo y veo el futuro. Tengo tan claro que son perfectos, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío. Perfecta, como una madre besando a un hijo. Eres perfecta y aún así no te das cuenta. Perfecta, 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 perfecta. Eres perfecta y aún así no te das cuenta, no. Perfecta, 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 perfecta. Eres perfecta como el sol, como la tierra. Perfecta, perfecta, perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. ¡Maravilloso Luis Ramírez! ¡Más corazones, millones de corazones! Bienvenido a la otra dimensión, sé que no esperabas ver todo esto en vida, bienvenido a un plano superior. Desde aquí se ve todo desde arriba, pero tranquilo. Solamente es otra perspectiva. Y desde hoy nada será lo mismo. La vida no es lo que creías. En este estado de consciencia, no sé dónde empiezo y dónde acabo. Puede que esté mal de la cabeza, mamá. Pero nunca he visto todo así de claro. Soy infinito y me encuentro como iluminador. Más cerca de lo divino que de lo humano. Ah, 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 ah. Y ahora sé que he sido un pájaro enjaulado. Y ahora estoy algo menos domesticado. ¿Qué pasará con quien yo era y con mi pasado? Ahora todo es papel mojado. Bienvenido a la otra dimensión, sé que no esperabas ver todo esto en vida. Bienvenido a un plano superior. Bienvenido a un plano superior desde aquí, pero tranquilo. Bienvenido a un plano superior de la� hadi, amigos比的 MICHAEL S conservation La vida no es lo que creías La vida no es lo que creías La vida es lo que creías Qué preciosidad, Diego, tío ¡Qué bonita familia Montoto! Da igual, lo vas a joder ¿Qué tú, no, Lucas? ¿Qué tú? ¿Lo vas a joder? Mira, Luis, mira que viene a ser ahora Cambia la pantalla Bueno, nos despedimos con esta Acabo de limpiar con mi bañador De Luis ¡Os queremos mucho! ¡Familia! Luis Ramiro, Ped Mago, Montoto Maruán Ped Mago, Lucas Este y yo Estamos pensando en hacer un concierto En la piscina de Lucas Con concierto secreto para 30 personas Secreto, ¿no? Pero solo para 30 Con piscina, bañador Y toalla Y toalla Y tocando en el jardín Con luces Este verano Este verano Si os apetece, decidnos Y aquí en bañador Tocando Este temazo de Lucas Ped Mago Eres más alta que yo Tu piel es de otro color Me quieres cerca de ti Para comerme mejor ¿Qué te va a deslumbrar? ¿Qué te va a deslumbrar? Si tú estás de vuelta del sol Tu piel, mi piel Una película en blanco y negro Como te siga mirando seguro Que pierdo el vuelo Que pierdo el vuelo Dos, tres y... Vos... 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 Todos en casa cantando familia voz Vos... Estos colores se atraen Se estrellan por el salón Tú eres mi parte animal Para perder la razón No te enfades ahora Que era una broma tan solo Que me la puedes jugar Irte esta noche con otro Dice Más de atrás sin llamar Por la puerta de atrás Te estoy viendo Tú encima de mí Yo encima de tu secreto Tu piel, mi piel Una película en blanco y negro Como te siga mirando seguro Que pierdo el vuelo Dos, tres y... Dos, tres y... Oh... 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 Venga la última Vamos arriba Oh... Oh... Si me dejo llevar por las piernas Que llevan al cielo Al cielo... Al cielo... Tú encima de mí Que pierdo el vuelo Como te siga mirando seguro Que pierdo el vuelo Que pierdo el vuelo Como te siga mirando Seguro que pierdo el vuelo Muchas noches, buenas gracias, familia Diego Montoto, Maruán, Luis Ramiro, Pez Mago Nos vemos Para Caramelos, Cacahuetes Para Caramelos Os queremos, familia Estamos colgando Ha sido un placer Mandadle besos a toda pantalla Besos aquí Besos aquí